M.E.S. 3-4-6 M.E.S. 3-4-6 M.E.S. 4 Y estar por mucho más Yo te convuyo a ti, amigo, polico, abuelo Mi amigo, santina Más sinistad, no me lo vi Más sinistad, no me lo vi Solo a rapaz y mi hule, mal sabés Nos tapo, antállú Eso repeles con mí Y un sapro, en tu má Más sinistad, no me lo vi 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video